Curiosidades del reino animal. Los elefantes africanos tienen el embarazo más largo de todos los mamíferos, casi dos años. El calamar gigante más grande registrado medía alrededor de 18 metros de largo. La cobra real tiene suficiente veneno para matar a un elefante. Una vez que una almeja gigante elige un lugar para vivir en una recife, no se mueve por el resto de su vida. Las cabras y las ovejas tienen pupilas rectangulares que les permiten ver casi 360 grados a su alrededor. Los peces voladores alcanzan velocidades de hasta 59 kilómetros por hora para romper el agua y planear hasta casi 200 metros. Cuando las tarántulas mudan su exoesqueleto, pueden reemplazar órganos internos. Los pepinos de mar escupirán algunos de sus órganos internos como mecanismo de defensa. Los peces voladores alcanzan suburbanos niveles están pe gigante. Gracias.